En contra de las instalaciones de una escuela, ya tuvimos un acuerdo del presidente municipal el pasado viernes 20. Él está colaborando en la investigación que está realizando la Fiscalía General, cuestión que se corroboró a la Fiscalía, y esperaba que se determine qué tipo de responsabilidad puede tener el presidente municipal, pero sí aclarar que la sesión de cabildo se llevó a cabo por presiones de los ciudadanos de Zapotecán de Méndez, en el que no estuvo presente ni el presidente municipal, ni el secretario del ayuntamiento, carece de algún tipo de validez. Incluso estamos enterados que el día de hoy estarían esa acta de cabildo, que la presentarían en el Congreso, donde se grabará el curso elegante que corresponde. ¿Cuánto, gobernador?